Hola amigos de Público Contadores, el día de hoy te vamos a dejar un reportaje realizado por TV Perú donde te explica cada una de las fases de depósito y cómo se dan cada una de estas y los plazos establecidos de acuerdo a las tres etapas de pago recordando que son los meses de octubre, noviembre y diciembre El pago se realiza a través del depósito en cuentas bancarias Madrugaron para ser los primeros en la fila y recibir el segundo bono familiar universal de 760 soles Bueno, es un apoyo más, nos alegra un poco, nos sentimos un poco más apoyados por el Estado porque vamos a beneficiar algo del bono Sí, está bien que nos apoye porque ahora por la pandemia hemos quedado sin trabajo y no podemos trabajar Sin embargo, la necesidad de hacer estas interminables filas acabaron El Ministerio de Trabajo ha iniciado una nueva modalidad de pago en esta primera fase Consiste en el depósito a las cuentas bancarias de los beneficiarios a fin de retirar el dinero en cualquier cajero o agente y evitar las aglomeraciones Si está considerado en la fase 1, el bono se depositará en su cuenta de acuerdo al siguiente cronograma La fecha del pago del bono se realizará de acuerdo al último dígito del DNI En la segunda fase que inicia el 30 de octubre distribuirán el bono de manera directa mediante carritos pagadores En las zonas más alejadas de nuestro país y donde no hay muchas instituciones financieras el Estado va a llegar a pagar a través de carritos pagadores para que así las personas no tengan que estar yendo a una institución financiera a cobrar En tanto, para las fases 3 y 4 que inician entre el 7 de noviembre y el 5 de diciembre se realizará el pago en la modalidad de banca celular, billetera digital y depósito en una nueva cuenta del Banco de la Nación Y en la fase 5 que inicia el 15 de diciembre, la modalidad de pago será en lugares focalizados Recuerde que si tiene alguna consulta, no duden en comunicarse a través de estos canales o acercarse a los 24 centros de atención autorizadas Bueno amigos, espero que te sea útil esta información No olvides de suscribirte a nuestro canal Dale mucho like, comparte nuestra información que ese es nuestro mayor estímulo a seguir creciendo Tupagán Chiskama, hasta la próxima